Hola, hola, ¿cómo están? Soy Héctor Patricio de TheDojo MX y esta semana tengo el video de las noticias, un video que no les hicimos la semana pasada, pero lo retomamos hoy para poder hablar un poquito de qué cosas afectan a los desarrolladores. La primera noticia que tenemos es que Sublime Text en su versión 4 acaba de salir, salió la semana pasada y yo le eché un ojito, lo estoy probando para algunos proyectos que tengo, para un proyecto chiquito de hecho, y creo que Sublime Text tiene algo que VS Code nunca va a poder tener, que es algo que en inglés se llama Snappiness, no sé cómo decirlo en español, pero diría que es la rapidez y la responsividad. Hay algo, yo creo que es la latencia entre los comandos que escribes o das clic a algo y el tiempo en que reacciona, que es imperceptible para nuestro consciente, pero para nuestro subconsciente o inconsciente es muy notable. Entonces me gusta mucho VS Code, pero creo que Sublime Text es mucho mejor en este aspecto que VS Code y aparte tiene cosas bastante buenas por default que VS Code no trae. Les invito a que le echen un ojito, me gusta mucho su nuevo tema. Por el momento estoy usando la versión gratuita y aquí pueden ver algunas de las características. Ahorita jala súper bien con el Apple M1 que es con lo que yo lo usé y la verdad es que el autocompletado me ha funcionado muy bien y me ha funcionado bastante bien todo lo que he usado. Lo que no me gusta de Sublime Text, la diferencia de VS Code es que no tiene por default algunas cosas que VS Code si trae como por ejemplo un buen soporte de la barra de archivos o no trae la terminal integrada. La verdad es que como todos sabemos todos los navegadores o todos los ID's actuales, todos los editorios actuales son una copia de Sublime Text que es el original y si pueden echar unos ojitos les invito a que se lo echen. Algo que quiero probar más adelante es esto, su API con Python 3.8 que te permite desarrollar plugins y características tú mismo. Entonces les invito a que lo prueben. Acaban de cambiar su modelo de licenciamiento hace poquito y ahora pagas una licencia y todas las actualizaciones que vengan dentro de tres años te van a llegar automáticamente. Pero de todos modos te quedas con esta versión o con la última versión que haya salido. cuesta cerca de 2 mil pesos, 99 dólares, 2 mil pesos mexicanos. Entonces creo que para usarlo diario por tres años con las últimas actualizaciones no es nada caro. Bueno, la siguiente noticia es que en el Google I.O. se anunció Flutter 2.2. Flutter es un toolkit como le dicen. Es un conjunto de herramientas listo para desarrollar aplicaciones móviles nativas usando el lenguaje Dart. La verdad es que yo le traigo bastantes ganas a Flutter porque creo que se puede hacer cosas muy bonitas. Creo que es mejor o es más fácil de usar por lo menos que React Native para hacer cosas que se comporten mejor. Y aquí están haciendo algunas afirmaciones un poquito atrevidas. No sé si creerles, pero dice que Flutter es ahora el framework para varias plataformas más popular. En este artículo que les voy a poner en las notas se habla acerca de algunas de las características que se añadieron. como por ejemplo un nuevo SDK, un plugin de pagos y aparte se actualizó también la versión de Dart a Dart 2.13. Yo personalmente también estoy echándole un ojito a Flutter para aprender a hacer apps. Entonces siempre he querido aprender a hacer una app móvil y creo que Flutter es el camino. Entonces voy a contarles cómo me va en el futuro. Bueno, una noticia que me llegó súper atrasada, incluso antes de que empecé a hacer estas, pero que vi la semana pasada, es Microsoft como un sponsor de los grandes de Python, de la Python Software Foundation. Esto quiere decir que Microsoft está donando una muy buena lana desde... Bueno, esto se anunció el 30 de abril, es decir, hace más o menos un mes, se anunció que Microsoft iba a hacer una inversión grande en Python y en Python Software Foundation. Esto pues solamente augura más cosas buenas para Python porque cada vez más empresas y más personas están aprendiéndolo y están invirtiendo en él. Entonces creo que Python va por buen camino para todos los que lo hagan. Bueno, el siguiente anuncio es uno que acaban de hacer ayer ya, que es, si no conocían TIE, TIE es un framework para desarrollar aplicaciones con microservicios. Y Visual Studio Code está sacando su extensión para todos aquellos que quieren desarrollar aplicaciones o aprender de aplicaciones con arquitecturas modernas. Creo que TIE es una muy buena opción. Échenle un ojito y Visual Studio Code acaba de sacar soporte para este framework. Bueno, la última parte de estas noticias que quiero hablar con ustedes es la de cada semana, que son los repositorios trending de GitHub. Esta semana están chistosos. En los primeros cinco no hay nada que tenga que ver con Bitcoin ni con Blockchain. Probablemente por la falta de popularidad que tienen en las últimas dos semanas por la caída que tuvieron. Y hay otras cinco cosas bastante interesantes. La primera de ellas, que ganó 1500 estrellas la semana pasada, es un sistema operativo que se llama Serenity. Serenity, que es como un poquito una burla del look and feel de los sistemas de los 90. Este sistema tiene su propio kernel, no es una distribución de Linux. Yo creí que era una distribución de Linux. Tiene su propio kernel y lo pueden compilar y ejecutar. Yo creo que al tener aquí el código y todo en lo que está desarrollado, es una muy buena oportunidad para aprender de las bases de sistemas operativos. Más allá de algo útil con lo cual hacer trabajo serio. Entonces está bastante bien. El siguiente trending es una cosa que se llama FIG, que es un auto completado para la terminal. Lo malo es que solamente es para Mac. Entonces imagínense que el auto completado de su editor de código lo tienen en su terminal y lo pueden usar en Mac. Se ve bastante bonito si tienen Mac en un ojito, yo lo voy a probar para la siguiente semana y ya les contaré como me fue con FIG. Parece que FIG tiene lista de espera para empezar, pero si lo consigo les voy a contar como me fue. La siguiente parte es una serie de recursos para aprender acerca de desarrollo de software. Es todo un conjunto de información listo para que aquellos que quieran aprender computer science o programación puedan adentrarse. Todo en inglés es algo que hemos estado repitiendo hasta el cansancio, que si aprenden inglés va a ser mucho más fácil que se entrenen o eduquen en ciencias de la computación. Porque todo está ahí. Entonces ese es algo que también está de trending esta semana. Ya le había dado star, no me acordaba, pero bueno. Y el último que voy a tratar hoy es lo mismo que hemos mencionado todas las semanas. Que es siempre en los trending hay algo chino que está jalando bastante. De hecho, creo que se repite de las semanas anteriores. Las soluciones a lead code con documentación en chino están jalando bastante. Entonces aquí no se ven en chino porque ya me tradujo mi Chrome. Pero creo que es algo a lo cual poner atención lo que están haciendo los chinos. Y pues básicamente eso es todo lo de la semana. Si tienen alguna noticia que compartir que consideran importante, se los agradezco. Y finalmente una noticia como local es Sg o Software Guru está con su conference edition, enterprise edition esta semana. Empezó hoy, la siguiente semana y dentro de 15 días todavía hay sesiones. Los invito a que se suscriban y vean las sesiones. Yo no pude ver hoy por culpa del trabajo, pero me voy a poner al corriente en la semana si es que puedo. Pero la agenda se ve bastante interesante con muy buenos ponentes. Entonces echenle un ojito. Bueno, finalmente para hablar de recomendaciones. Una cosa que encontré hoy que me gustó mucho y que se ve bastante interesante es CryptoHack. Que es como una pequeña escuelita de criptografía con retos y un poquito de teoría para que aprendas criptografía moderna. Entonces te ayudan a romper algunos algoritmos y te dan retos divertidos. Me gustó su estética. No me he registrado, pero también le voy a echar un ojo para contarles como me fue. Y bueno, muchas gracias por escuchar este pequeño video. Y nos vemos la siguiente semana con más noticias para desarrolladores. ¡Gracias!